¿Qué pasó? ¿Quién dijo? ¿Qué respondió? ¿Pero cómo? ¿Quién fue? ¿No te creo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué tanto? Cuéntame todo lo que sabes, pero... ¡Shh! No hables tan fuerte. Mira que hay ropa tendida. La temeraria periodista Javiera Rodríguez te invita a un chispeante recreo de actualidad pop, política, tendencias y muchos, muchos, pero muchos comentarios sobre todo, pero todo, todo lo que pasó, está pasando y pasará en Chile y el mundo. O sí, porque las mujeres pueden ver el futuro. Refréscate, infórmate y opina, pero ¡Shh! No hables tan fuerte. Mira que hay ropa tendida, lo que hablan las mujeres y que a los hombres les conviene escuchar. Acá, en la Metro, las mujeres facturan en la 95.9. Y partimos como día miércoles. ¿Hoy día es miércoles? Hoy es miércoles. Ay, ay, miércoles, mitad de semana. Oye, un aplauso a mis dos compañeras que me acompañan hoy día. Bárbara Vizcúcovich, de la casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá nuevamente. Muy feliz. ¿Cómo va su vida? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, oye, pero... ¿Esto es chiquilla? Ay, ya, ay, ya. Está raro, está raro esto, ¿ah? Oye, yo les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes son antigabrielistas? Yo no sé si existe el gabrielismo. Esa es la pregunta. Estamos refiriendo a Gabriel Boric, por si acaso. No a mi tío Gabriel Rodríguez, que así se llama. Por si acaso. No a Gabriel García Márquez, no a Gabriel Boric. Yo no creo que exista realmente el gabrielismo. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Porque aquí Valentina, yo la vi bien de la manito con Gabriel Boric. Claro, yo le fui a entregar una carta al presidente, pero eso es otro contexto. No, no. Yo, bueno, yo no soy del lado político del presidente, pero sí le agradezco todo lo que ha hecho por la causa palestina. Ay, ay, ay. Hay gabrielismo, hay gabrielismo. Hay un olorcillo a gabrielismo, gabrielismo, sí. Yo la verdad, yo no sé, o sea, no soy del lado político de Gabriel. ¿En serio? Sí, por si acaso. Es que a veces quedan dudas por los aros. A veces quedan dudas. Sí, pues ayer tuve que explicar que yo soy de Ñuñoba, pero del antiguo Ñuñoba. Acá hay ropa atendida. Hay ropa atendida. Hay ropa atendida. Acá la producción sacó una bandera de Gabriel Boric, por favor. Era del 30% aquí. La radio del 30%, finalmente. Yo, la verdad, solo puedo decir que hace poco soñé con un Gabriel Boric. ¿Qué tipo de sueño? ¿Se puede contar? Aerótipo. ¿Qué mierda su sueño? No como los de Aituli y José Paola. ¿Qué tipo de sueño? No, no, no. Sueños de país, por favor. Sueños de un Chile mejor. Sueños de un Chile mejor. Oye, ¿pero eres antigabrielista o no? Déjalo claro. Soy antigabrielista. Estaba haciendo los cálculos mentales. Sí, soy antigabrielista. Ah, muy bien. Mira, en verdad no soy anti nada. Solo soy del Colo Colo. Ya pasamos, ya pasamos. Soy del Albo, así es. Albo campeón. Oye, hoy día estuvo la grande con Jaue. Sí. Quedó la ambarrá con su barra brava, hablando de barras bravas. Oye, pero yo encuentro que alta capacidad de convocatoria el alcalde Jaue. Llevó como a... A toda la muni. A toda la muni. Oye, ¿por qué no te pesca en los comentarios ahí? Deberíamos preguntarle a la gente que vive en Recoleta si alguien la atendió en la muni hoy día. Estaban todos pidiendo horas y no... Estaba cerrada la muni. Estaba cerrada las farmacias populares y todas esas cosas estaban cerradísimas. Voy a leer acá un poquito de los comentarios. Esto de las publicaciones de redes sociales de... La tercera publicó la nota de la convocatoria y Juan Tapia dice... Día libre a los funcionarios de la muni. ¿Y las 40 horas dónde? Cinco pelagatos que le pagaron con una bebida y un pan con mortadela. Viven de nuestros impuestos. Ya, la gente se enoja, se enoja, se enoja. ¿Esa gente no tiene que ir a trabajar? Tanta gente con tiempo libre mientras en Chile trabajamos. Oye, pero ese mismo que dice que está trabajando estaba... Métale en la red social. Métale en Instagram. Métale en Instagram. Estaba con una extra metiéndole en Instagram. Este estaba notable. Vi la noticia y se me perdió la billetera. A ver, la tasa del desempleo subió. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Aquí están haciendo unos ajustes. Los... Trabajen, dice otro. Trabaje, trabajo, trabajo, trabajo. Puro show. ¿Qué onda estas señoras? ¿Cuánto le habrán pagado? Dísela. Oye, hablando de pagas y de cosas, José Antonio Neme, animador de... O sea, conductor de mucho gusto, salió bastante ofuscado a raíz de que muchos salían con carteles. Muchos de los aparentemente funcionarios de la municipalidad de Recoleta salían con carteles de que los medios mienten, de que las cosas... de que están inventando cuestiones, de todas esas cosas que siempre dicen. Oye, acá me hacen mucha mímica y yo me estoy distrayendo aquí con el show business. Entonces, salió con... Mucha gente salió con carteles y cosas y José Antonio Neme se enojó. Es que... ¿Por qué se enojó? Porque la gente que apoyó al alcalde hizo como un círculo de hierro. Y lo rodearon para que los periodistas no llegaran a preguntarle. Entonces se cayeron camarógrafos, periodistas, quedaron la grande. Ah, hubo violencia. Sí, porque como que esta gente de la UNI le pagaron muy bien. Era el equipo de seguridad de la municipalidad. Era como los guardias municipales. Era los guardias municipales. Recoleta hoy día subió su tasa de crímenes, básicamente. Sí, que protegieron como a Javes de los periodistas. Entonces no dejaban a los periodistas de hacer su pega. Sí, y bueno, y ahí José Antonio Neme se enojó harto porque como empiezan a decir que los medios mienten y todas esas cosas, ahí dice Neme, pero compren sus medios. Si tanto les gusta, tanto dicen que mienten, compren sus medios. Y la cuestión... ¿Por qué eso hace a la gente que le interesa a los medios? Se los compra y... De hecho dijo como, hay uno que están vendiendo, compreselo, compreselo, compreselo. Aparece más barato, compres, compreselo. Estaba rifando, haciendo una rifa de no sé qué medios están vendiendo. Lo notable... Chilevisión, Chilevisión. Lo notable es que Javes dijo que él era el político más querido en Chile. Y los medios mentían. Y él dijo... No, yo soy el... Aparece era un preso político. Yo soy el de los políticos más querido en Chile. ¿Qué Chile, señor Javes? ¿Qué Chile? El Chile de los bots, po. ¿Tú Chile? ¿Tú Chile? Porque Bárbara trabaja en el mundo digital. Yo soy un bot. Pero... ¿Pero qué bot? Dice como... I love Javes, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo sacan? ¿Dónde lo sacan? Oye, pero poniéndonos seria, porque aquí hay ropa atendida. Nada, mentira. Yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio Neme. No puedo estar más de acuerdo. Es que tú eres periodista. Yo soy periodista. Y pasa mucho que la gente siempre dice, bueno, es que los medios, la propiedad de los medios de producción y los medios de comunicación también siempre están de manos de los poderosos, de los empresarios. Y la verdad es que los periodistas, por lo general, no son empresarios. Y son los que trabajan día a día. Y la foto de la Javiera pide un aumento de sueldo. Y aparte está la foto atrás, mía, con dinero. Pero los periodistas que trabajan en la calle no son los empresarios. Y lo otro es que sí es cierto que si el Partido Comunista quiere influir en el mundo de los medios, hoy día el sistema que están todos los días les permite acceder a comprar un medio, cuentan plata, lo hacen. Y de hecho, tienen medios. Está el siglo. Hay diarios también. Entonces, no, aquí no seamos como que la tele miente y que los medios mienten porque... Es que esa es la típica, la prensa miente. La prensa miente. Y, bueno, la mayoría de los periodistas yo diría que son de izquierda. Y lo segundo es que si tanto odian a los empresarios, bueno, conviértense uno y compres un medio, básicamente. Compre un medio. Y compres un medio. ¿Cómo estás de acuerdo con Neve? Soy hoy día metrán en Neve. Oye, pero, Maya, del impasse ahí que estuvo con los medios, encuentro que la demanda, el juicio al que se está enfrentando el señor Javier, bastante grave. O sea, lo que salió ayer, la querella del Consejo de Defensa del Estado que dice que hasta medicamentos vencidos repartía a las farmacias populares ya es bastante excedido el asunto. Y entre medio, si le metemos temas de elecciones y cosas, no estamos hablando de un simple delito, sino que también estamos jugando con el prestigio de la política, de cómo eso impacta a los ciudadanos. Entonces, no es cualquier cosa lo que ocurre en Recolet. Y el señor presidente del Partido Comunista, el señor Lautaro Carmona, que no voy a decir que tiene 100 años, pero parece que tiene 100 años. ¿Está pedido, dices tú? Tiene 99, me dice por acá. ¿En serio? ¿Tiene 99? Ay, así yo me creo la Flosag News. Y después lo replico. Él dijo como, políticamente es inocente. O sea, quieren convertir esto en un juicio político y esto es una cuestión de delito, señor. El señor no es nada político acá. Es que eso yo lo encuentro ordinario. ¿Qué ordinaría es más grande? Cuando ponen a hablar de que es un... Un preso político. Un preso político. Perseguido por ser comunista. No, señor. Señor, ¿dónde lo están persiguiendo? Si usted parte del gobierno encima, eso es lo que me da rabia. Son oficialismo, dense cuenta. Dense cuenta. ¿Dónde están parados? Sí. ¿Dónde les conviene? Bueno, yo creo que a mí me dio mucha risa porque tuve la oportunidad de ver un extracto por la televisión en vivo y en directo y los fans de Daniel Jau de ahí... Eh, 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 eh. Estaban diciendo, casas, te da, les ceras que estaban diciendo que, bueno, que aparte de ser preso político, ¿qué más decían? No, que acá se persigue en Chile por ser comunista. Por ser comunista. Son el partido más grande y la cantidad de militantes más grande tienen quien persigue al comunista. Finalmente no es antigabrilismo. Yo me siento aquí anticomunista. Es el buen amado hoy día, básicamente. Pero bueno, así que, eh, le están pidiendo presión preventiva a Daniel Jau de, así que vamos a ver cómo se desarrolla porque como dijo Barbarita, no es menor lo que está ocurriendo en Recoleta. Y para quienes tienen la fortuna de ir a Recoleta a pasar por ahí al menos, eh, está bastante mal traer Recoleta. Eh, y aquí no estoy hablando desde la derecha, fascista, ni ninguna de esas cosas, sino que estamos hablando de una comuna que es bastante popular y que encima, eh, ha tenido, en, en, en dos periodos a un alcalde que no, que no ha, no ha sabido dar el ancho, básicamente. Sí, no es solo el problema de, problemas de seguridad, el problema de la farmacia popular, eh, recientemente, eh, manifestaron los, los vecinos de Recoleta por las viviendas que prometió el señor alcalde y no ha entregado. O sea, es, muchos problemas acumulados lo que ha traído la gestión del alcalde Jaume. Exactamente. Oye, Vale, me imagino tú siempre conectada con las redes sociales y todas esas cosas, claro, la está estudiando periodismo. Periodismo, sí, estoy en cuarto año. Precisamente, compra un medio. ¡Ah! Finalmente, ella tenía la propiedad de los medios. No, no, no. Oye, ¿viste los memes que sacó la conversación de Yaitul? No, mucho la verdad, ha estado bien, desconecta, falla a mí ahí como, como futura periodista, la verdad. Echenla. ¡Ah! Se acabó el programa. Se acabó el programa. Me eché la carrera. Farándula 1 no te la pasaron. Es que yo nunca había gozado tanto los memes hace mucho tiempo que no habían tan memes tan buenos. Tan buenos y tan ordinarios. Están subidos de tonos. Es que desde que volvió el chiste corto a este país como que nos pusimos ordinarios de nuevo. Como que revivió un poquito la ordinariez. Bueno, y salió la declaración de José Favarraza del ciudadano, directora del ciudadano, que ella decía que ella básicamente negaba esta relación, digo relación no necesariamente romántica, sino que ella dijo que nunca había hablado con él más allá de WhatsApp. Por un reportaje. Todo fue por un reportaje y salieron también sus bots a defenderla. Pues eso fue lo gracioso. Y ella me tomó la licencia de decir que varios de sus bots o de sus compañeros de militancia, no sé si está militando siquiera, varios decían que que el ciudadano era un medio independiente y lo que estaba haciendo ella era abogar por esa independencia y la verdad un medio que apoya a Yaitul que está acusado de terrorismo, está condenado aparte a 23 años de prisión, no me parece que nada independiente. No, po. A ver, ¿tú viste las notas que había escrito el ciudadano de Yaitul? Era un lado de imagen tremendo. Entonces me vienen acá con las medios de los medios, que la independencia, qué sé yo, y la verdad es que el ciudadano y toda la manga de bots que tenía la compañera Josefa, que esos sí que son bots, la verdad independiente tienen poco y bastante le dejan al periodismo que hace bien su pedo. Y bastante victimismo la declaración de Josefa. O sea, yo entiendo que había que defenderse porque estaban casi que diciendo que había tenido un romance con el señor Yaitul, pero bastante victimismo igual en su defensa. Y yo solo quiero para agotar esto, la señora Yaitul dijo que Yaitul no tenía WhatsApp. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Sal de ahí, amiga. Amiga, date cuenta. Oye, ¿nos vamos a la pausa al tiro? Vamos a la pausa y nos vamos con tremenda canción de Ariana Grande y es Anne. Así que, ahí nos vamos. Ya existía la hora del taco, la hora de la verdad, la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma. Y ahora también existe la hora en que las mujeres se toman la metro. Cuéntame todo lo que sabes, pero con cautela, porque hay ropa tendida. Ya está de vuelta Javiera Rodríguez capitaneando este barco multicolor y surcando los mares de la información para contarte todo, 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 todo lo que necesitas saber y por supuesto que mucho, mucho más. aquí en ropa tendida con información independiente, no como otros medios de comunicación, se enojaba después con el tema, saca lo peor de mí. Oigan, hoy día nos acompaña un tremendísimo panel, había llegado Vale, solamente dije Vale nomás, yo no dije nada de ella, Valentina Zavac, coordinadora de la organización Suderea con Palestina de la Católica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos aquí, muy feliz de estar acá. Tiró varios besitos antes de... Sí, tiré besitos. Saludos a los fans para los que nos vieron por televisión. Y Micaela Tramer, presidenta de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos. Hola. Está intenso este panel. Yo no sé si pueda... No sé si pueda con esto. Ya sobrevivimos uno, se puede. Sí, ya, ya, no es primera vez, ya se conocen. Yo por eso me aseguré, pues si no... Somos tan independientes que trabajimos a ambos lados. A ambos lados de la historia. Yo quiero partir con algo que les atañe a ambas porque ambas son estudiantes universitarias, que es el tema de la solicitud que han hecho algunos estudiantes y grupos estudiantiles para que se corten relaciones desde sus respectivas universidades o facultades con universidades de Israel. ¿Por qué? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinión tienen de eso? Y también yo sé que la organización Suderea con Palestina ha tomado esa bandera. Entonces, me gustaría saber qué pasa. Valentina, cuéntanos de qué trata esa cuestión. Sí, efectivamente, nosotros estamos pidiéndole a la universidad el corte de vínculo con universidades israelíes que estén implicadas en la vulneración de la legalidad internacional. Es muy importante aclarar eso, que nosotros no estamos pidiendo el corte de vínculos con todas las universidades de Israel, sino que con las universidades que están implicadas con la vulneración de la legalidad internacional específicamente. La universidad tiene cuatro convenios, nosotros estamos pidiendo el corte con tres. este es el Tecnion, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nosotros creemos que esto es lo correcto, puedo entrar después a explicar cuál es el problema con cada una de estas universidades, pero el gran resumen es que vulnera la legalidad internacional y, por ejemplo, la Universidad Hebrea comete un crimen de guerra al tener infraestructura en asentamientos. Eso es un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma y no nos parece que nuestra universidad mantenga este tipo de vínculos cuando pudiera perfectamente buscar otras universidades de Israel que no tuviesen este problema, ¿cierto? En ese sentido, nosotros creemos que es lo correcto. Nos juntamos con el rector de hecho hace dos días, el rector nos dijo que no va a romper vínculos y nosotros le contamos a él que vamos a seguir, que no vamos a parar. Tenemos mucho apoyo, creo que tenemos un apoyo bastante transversal. ¿En la comunidad universitaria? En la comunidad universitaria, sí. Entonces, eso es lo bonito también. Nosotros nos sentimos con las fuerzas para poder seguir y tenemos el apoyo también desde Palestina, desde las iglesias específicamente. Ya, perfecto. El patriarca emérito de Jerusalén le envió una carta al rector Ignacio Sánchez solicitándole también el corte de vínculos de la asociación Cairos, que contiene obviamente a todas las iglesias de Tierra Santa. Entonces, harto apoyo, pero me gustaría saber si ese apoyo, tú estás de acuerdo con lo que pasa, porque me imagino que como representante también de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos, eso te genera algo de ruido, no sé, lo pregunto. Claro, y bueno, no solo a mí, también obviamente a todos los que represento y también a toda mi comunidad y bien como dijo la Vale, eso es más o menos el contexto. ¿Qué creemos nosotros? Y nosotros de hecho fuimos a hablar al Consejo Superior en la Católica cuando se votó esto mismo y dimos nuestro punto de vista que era básicamente ¿por qué tenemos que castigar y cancelar aprendizaje, diálogo que sale de esas mismas universidades? la Universidad de Brea es de las más diversas que existen. ¿Diversas cómo? Diversas étnicamente, religiosamente, culturalmente. Entonces, sería básicamente callar esa diversidad. Ahí mismo salen iniciativas para el diálogo, iniciativas de estudiantes y padres académicos también que se juntan ahí mismo y hacen iniciativas de diálogo a favor o en contra del gobierno. O sea, una universidad no representa específicamente un gobierno y menos a sus prácticas específicas o alguna política específica. Entonces, eso es nuestro básicamente con las tres universidades que mencionan. Decimos exactamente lo mismo. Más allá de lo que se pueda ver como lo que dijo la Vale. ¿Por qué cancelar a la comunidad entera? Claro, ¿por qué cancelar a una comunidad de diálogo, de aprendizaje y que además, Chile, nosotros como estudiantes nos beneficiamos mucho de ese intercambio? Claro. Más que el intercambio de ideas, también el intercambio de innovaciones. Como Israel, todo el apoyo que ha dado y todas las invenciones y distintas cosas, la tecnología acá en Chile es súper relevante. Yo quiero preguntarles algo antes de que se nos acabe el tiempo. En redes sociales, la sociedad, el resto del mundo, circulan muchas imágenes de distintas masacres y actos, en el fondo, que están ocurriendo en la zona. ¿Cómo ustedes creen que para el resto de los usuarios podemos identificar aquí el contenido que es parcial o imparcial, en el fondo, y cómo hacerse cargo un poco de ese contenido? Porque se difunde todo. Bueno, voy a responder la pregunta, pero antes de eso me gustaría también... Es que hago un poquito de tiempo, de hecho... Ya, súper corto. Bueno, con respecto a lo de las redes sociales, obviamente seguir a páginas informativas que, no sé, medios internacionales que tengan algún tipo de peso, obviamente. No cualquier usuario. Claro, no cualquier usuario. Eso es muy importante, corroborar las fuentes siempre. Pero con respecto a lo de antes, la amiga mencionaba que se está cancelando la comunidad universitaria. Nosotros respecto a eso lo que decimos es que lo que ayudaría a esas voces disidentes que hay dentro de la universidad de las que habla la mica es que nosotros ayudemos a que esa universidad adecue su comportamiento. Y cómo lo hacemos por medio del corte de vínculos, porque estás presionando a la universidad a que adecue su comportamiento. Como una forma de presión. Eso por un lado. Dos, están involucradas literalmente, porque por ejemplo el Tecnion y la Universidad de Tel Aviv arman planes militares, armamento militar que se usa para demoler casas palestinas, en este caso con el genocidio. Un ejército que está cuestionado, un ejército que ha demostrado ser el más inmoral del mundo. Un ejército que bombardea hospitales, clínicas, todo, colegios, ambulancias. Un ejército que posa en fotos con ropa interior de mujeres. Un ejército que quema gente y que ahora nos enteramos que anda degollando niños. Mica, muy cortito. Ya, bueno, muy cortito con respecto a más que nada a Israel. Me gustaría agregar algo muy importante que como dijeron ustedes hoy en día vivimos una disputa de narrativas en redes sociales y que se ve muy intensa últimamente por ambas partes y es muy curioso que a nuestro lado nos llega cierta narrativa y al otro lado le llega otra narrativa. El algoritmo manda. Claro, el algoritmo manda y eso nos juegan contra muchas veces para la paz. Me llama la atención que se diga o se trate a Israel como el ejército más inmoral del mundo. Bueno, primero que todo entendiendo toda la ayuda humanitaria que dan, que los bloqueos de distintas cosas que sucedan y que se han visto en distintos videos y que nosotros también hemos lamentado y condenado de distintos extremismos que no dejan pasar ayuda humanitaria, etcétera, no tienen relación con el ejército y bueno, por ejemplo, existe un caso de un militar israelí que fue de hecho llevado a la cárcel, condenado por haber asesinado a un terrorista que ya había sido neutralizado pero no muerto. Entonces, ahí se demuestra también la democracia, el espíritu democrático y judicial que tiene todo esto en guerra dentro de Israel y también muy importante aclarar lo que pasa con Hamas en Gaza porque ese gobierno es una dictadura militar básicamente extremista y quiero leer algo muy importante de la carta de declaración de Gaza o sea, de Hamas que dice no va a llegar la última hora en que los musulmanes no peleen contra los judíos y los musulmanes van a matar a todos ellos hasta que todos los judíos se escondan detrás de una piedra o de un árbol y esa piedra o el árbol va a decir musulmanos o sirviente de Alá acá hay un judío detrás mío ven y mátalo entonces ese es como el moto lo que motiva el espíritu de estas cruzadas que están sucediendo y que vimos el 7 de octubre y es lo que nos mantiene hoy en día peleando acá Chicas este debate nos quedó corto frente a todo lo que ocurre pero bueno esperamos tenerlas pronto de vuelta nos encanta contar con chicas power que tengan todo el espíritu así que esto fue Ropa Tendida nos vemos mañana Barbarita con toda la actualidad podrán mostrar sus redes después y las sigan y gracias y por redes sociales feliz de que continúe el debate eso muchas gracias chau gracias